¡Vamos a ganar pareja en ese Panamá! ¡Vamos a ganar sabroso! ¡Que se me la nueva! ¡Cumbia, cumbia! ¡Grabale mi patrícula! ¡Grabale mi compa! ¡Toda la región solidaria! ¡Todo el poderoso movimiento! ¡Cumbia! ¡Sí, señor! ¡Llegamos todos con TV, papá! ¡Rico, rico, rico, rica cumbia! ¡Padre, padre y mire! ¡Uno, padre y mire! ¡Uno, padre y mire! ¡Uno, padre y mire! ¡Uno, padre y mire! ¡Vamos a mis canales con las manos en el aire! ¡Vamos a mis canales! ¡Una catapapa! ¡Que se me la rueda, mi chenny! ¡Cumbia! ¡Vamos a mi chenna con la familia Ruiz! ¡Cumbia! ¡Vamos a la banda! ¡Váinelo! ¡Váinelo! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Que vaya al mundo! ¡Vamos a Veracruz, Brasil! ¡La ocina está mirando en la banda! ¡Esa no es la banda, Brasil! ¡Uy! ¡Uy! ¡Esa no es la banda, mi amor! ¡Esa noche baila los sabrosos! ¡Pura y cantabuapa! ¡Pura y cantabuapa! ¡Que no más que bonito baila, mi compadre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, medio humberto! ¡Ah, medio humberto! ¡Sabroso! ¡Cumbia! ¡Sí, señor! ¡La ocina está mirando en la banda! ¡Otro es poderoso el movimiento, te ve! ¡El cambio! ¡Yo soy el que canta el barrio! ¡Ah, medio humberto! ¡Ah! ¡Perdón, chuchillos! ¡Vamos a ver el sabroso! ¡Cuacu, cuacu, cuacu, cuacu! ¡De panía, de panía, no le daba! ¡Baila en la banda de carapa, mis compadres! ¡Cuando mi compadre y el papá! ¡La pata! ¡Y los de pez! ¡Esa noche bailando gozando! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga de patripilas! ¡Puro cabeceo! ¡Puro cabeceo! ¡Me gusta, mi niño! ¡Vamos a bailar! ¡Venga más que chula, no se le desea! ¡El pollito! ¡Porque el pollito es el guamantla! ¡Me dijo el ratonero! ¡Baila no! ¡Y se para toda la banda! ¡Vada mi banda! ¡Vada los chinacos, niños sin amores! ¡Vada la banda! ¡Vada San Isidro! ¡Vada los canares! ¡Vada la banda! ¡Vada la patrota, mis carnales! ¡Vada los pedofuros que te van a ir el corazón! ¡Vada la banda que canta el barrio! ¡Vad que ya llegó el huecho! ¡Vada el Luis, en Lopa, a baño, en su! ¡Vada la patrota, en Cucca! ¡Vada la polla para el famoso, en la visión! ¡Vada la banda que no toma! ¡Vada la patrota, en la visión! ¡Vada la patrota, en la visión! ¡Vada la patrota, en la visión! ¡Cumbia, cumbia, 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 te baila Veracruz! ¡Échate el paso del pingüinito, carnal! ¡Échate el vino! ¡Ah, no! ¡Dígame, que cumbia! ¡El paso del maniquí, carnal! ¡Migá no más! ¡Sabroso! ¡Besame la gloria! ¡Ya viene el más poderoso! ¡Ah! ¡Muere! ¡Alta más se riega en el barrio! ¡Que bailan las luces, mi bebé! ¡Eh! 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 ¡Vámonos a bailar, cabrón! 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 ¡Uuuh! ¡Sabroso! ¡Primo a la misma tierra! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Quienso un saludo! ¡Bando de las familias coloradas! ¡Aquí que el famoso negro! ¡Ostico Humbertito! ¡Y que cumbia! ¡El gran encantador! ¡La planta empresa número uno! ¡El gran encantador! ¡Sabroso! ¡Cumbia! ¡Échale el sabor, perro! ¡Señoras y señores! ¡Bombo y San Luis Potosí! ¡León Guanajuato! ¡La capital mundial del UEFA! ¡Esa noche no va a tener fe! ¡Señores, señores! ¡Cumbia para bailar y regresar en este programa! ¡Donde estamos bailando, muy gracias! ¡Fa la banda que hoy está con nosotros!